So I won't quick keep going till I got it, I won't give up till I'm on top Yo, no, I ain't the type to give up, if I do something man I do it till I give what I want I turn the business out of nothing and it's something I love, I got a poker face but honestly I'm not one to bluff Quieren cambiar y todo eso, aunque no lo dudo, chau Ok Es un counter fijo contra la Templar y contra también el Viper A la naturaleza de nuestra región Empieza la partida Thunder contra Secret y ya vemos agresión Y empieza terrible, Thunder empieza horrible, Crystallis se lleva la primera sangre frente a Darmago Y sigue castigando a Secret, Secret, Secret es el siguiente, es el 2 a 0 ya para Secret, Crystallis aún Se quedó con 5 de vida Y no encuentra aquí el Thunder, ¿se va a suicidar Crystallis? Se suicida Crystallis con el rochante No te puedes negar Vos el support brillante lo del jugador, Darmago, cuidado Puede ir encima de Nisha, 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 un poquito más de daño La recarga, quiere matar a Darmago Dente a dar la vuelta, un golpecito más faltaba Pero Sayak con este TP sorprende y asesina otra vez al alquimista Es la segunda caída de Darmago Mientras que abajo Pandamu abandonó a su compañero Resolution no lo piensa dos veces Va a morir Pacaz Secret acaba de conseguir dos kills Termina salvando esta vez al mid laner Darmago, Darmago aún en zona peligrosa Mientras que arriba Matthew Junto a Secret, termina matando fácilmente a Papi Crystallis va a responder, va a matar a Matthew al parecer Mientras que Darmago sigue sufriendo contra los héroes Y donde está el apoyo, encima de Darmago Al menos aguanta, va a matar a Nisha Cuidado, cuidado Darmago, un par de golpecitos más No trae el concoction, Nisha Coloca el Resonant Pulse Comentabas que donde está el apoyo El apoyo también está peleando por el otro lado Otra vez Nuevamente Darmago, el pasito en falso Matará a Sayak, no es suficiente Viene Matthew, no es suficiente en realidad Para matar a Sayak, ni siquiera Nisha Activa la haze, arranque Nisha nuevamente Salta encima de Darmago, conecta también Sayak, Wendy's Pose, el Remnant justo a tiempo Aguanta muy bien Darmago, pero el daño mágico Podría ser suficiente, sí El Astral Step termina asesinando a Darmago Se suma a Matthew junto a Sayak Intentarán matar a Sayak, tiene la reducción de armadura Encima por el bichito Y al final de cuentas, Thunder tradea Uno por uno Ya era hora de poder ir a otro lado No, finalmente va a ir por un par de stacks A ver si puede recuperarse Mientras Pakas está siendo presionado abajo Cuidado, van a ir encima de Pandamu Ya colocó la Photic Shield No hay como salvarse No es nivel 6 aún No hay Vorm Time disponible Es nivel 3 Y Sayak también, cómo está jugando alrededor de él Sayak siempre moviéndose Sabiendo cuando va a quedar y todo Y aquí ven Otra fiesta de Nisha al parecer Tal como la primera partida Ya ven Kill'em Spree Y van a encontrar a Darmago Por este war que tenían los chicos de Secret Los compañeros Falta Sayak, cuidado Hay más TP Llega a resolución de igual manera Nisha Planta todo nada más encima de Darmago El Veneno también encima de él Aunque el Viper Strike va a cambiar de objetivo Va a ir encima de Matthew Acaban de asesinar el support Seque también tiene Time Loss Termina salvándose ligeramente Cambia nuevamente Nisha Quiere ir encima de Darmago Salta Sayak Trimendo Disposed Encima de dos El Stu perfecto Double Kill para Resolution Y Nisha Generando ya la Dominating Tras asesinar al tercero Por parte de la facción de Thunder Pakas también es atrapado Por la presión Que genera Secret Obligándolo a que venga A la línea central Y lamentablemente Perdiendo su vida también En el proceso Cuatro menos de Thunder Y Secret No ha perdido ni uno solo El Chuminoso puede activar El formato correcto Y mira lo que sigue Sigue presionando Ahora se van a la parte abajo De forma ordenada Secret a querer seguir buscando Kirst por parar al Alchemo Nisha no deja de buscar A Darmago Bien el Wukong's Human Y Nisha pues da el paso Hacia atrás con el Astral Step Intentan replegarse Los chicos de Secret Van a esperar que Cese la actividad Del anillo Ahí está Mateo acaba de Ahora vamos Quitarse Y ahora sí Directamente van a ir Por Secret Un pasito en falso Una subidita Un pasito en la escalera Y automáticamente es castigado La catorceava ya Para los chicos de Secret Arriba Intentando Crystalis El solo kill En cima de Pakas Mientras que abajo Van a castigar nuevamente Pandamook Que aún no es nivel 6 Y va a caer fácilmente El Abadon Pakas al menos Huye de las garras De Crystalis Se la encuentran también Porque Secret Continúa Y continúa Al acecho Acaban de ver a Secret El Reignan Impact En el otro objetivo Que viene a ser Pandamook Borough Type Pero mire el Body Block De Nisha No te lo puedo creer El veneno Va a ir encima de Pandamook No puede aguantar el Abadon Es el primer sacrificado Y el segundo Va a ser Mateo Imparable Tanto Nisha Como el Viper De Resolution 17 kills ya Para Secret Creo que se consiguen Dos kills Solo kills Crystalis Pakas Se planta Ok Bastante bueno El stun de un segundo No puede ser más Salado Saiyajin Se suma también A la agresión Por parte de Crystalis Lo termina reposicionando Con el Dispose Y Pakas No va a poder aguantar Sacred Es el único Que está arriba Plantar Swarm Pandamook También entre los árboles Relegados Pero mira La facción de Secret Está presente Van a matar a Sacred Y Pandamook También va a ser encontrado Tiene Borough Time Ya no tiene Borough Time Imposible Imposible La partida Esto se le llama Snowball Si Creo que ya lo tiene Controlado muy bien Aquí a Sacred 16 Como menciona mi estimado Falco Style La inmortalidad Va a manos De el carry Que viene a ser Crystalis Nisha Incansable de buscar kills Esta vez atrapa a Pakas En la zona superior Se suma a Crystalis Con una Double Damage Y Pakas Es regenerado por Pandamook A ver si sobrevives Vuelve a saltar Nisha Con el Isimile Y Pakas Recibe el castigo De Crystalis Con el Melt No puede aguantar El Reignan Termina plafando Muy bien a Secret Le fuerza en el timelapse Pandamook Ya activó el Borough Time Y no aguanta Ni un solo segundo Más Secret Viene por las Tier 3 Con la Inmortalidad En sus manos Tienen como manejar Esta situación Thunder Acaba de perder A dos héroes Solo quedan 3 Para la defensa Pero mira Donde está Thunder Ni siquiera presenta En la base Lo que hacen Es simplemente Movilizarse a la jungla Intentar farmear Porque está golpeando Esa estructura Como para romper Más rápido Muy inteligente Por parte de Resolution O sea Lo quieren acabar Sí o sí De manera muy rápida Intenta iniciar Pakas Encima de Crystalis Ya le colocó el stun Cuidado Entra a dar pago De igual manera Quieren borrarle La primera vida Al por lo menos Crystalis Crystalis en rango suficiente Termina perdiendo La primera vida Y el Wukus Command También es bastante bueno Un reposicionamiento brutal Por parte de Secret A ver si pueden salvar A su compañero Crystalis Buen util Buen utilización Por parte de Pakas Al menos de la segunda habilidad Tiene la BKB A manos de Darth Maugen En el Steam de Crystalis Pero rápidamente Con el rebound Puede salir de la presión Se le fue la inmunidad Mágica ahora Al alquimista Y al menos Thunder Consiguió quitarle La inmortalidad Pero costó la vida De Secret La Mercy Se moría Se moría con las dos vidas Entonces sabemos Que tiene respuesta A la agresión Hablando del Rey de Roma Hablando de Saya Con la Mercy Reposiciona muy bien A Pakas Y no aguanta Con el Unleash Los golpes Los puñetazos De la Mercy Destrozan este Chaos Night Resolution Ya empieza a trabajar En la estructura otra vez Lo mencionaba Falco Ya tiene el Shard El Veneno Cala muy bien En la estructura Cuidado que Saya Vuelve a entrar Buena Blink Dispos encima de Dark Mago Tienen que instaurar El Chemical Rage Atrapan a Mateo También con el Rey Una gran decisión A manos de Nisha Intenta replegarse Los chicos de Thunder No pueden No pueden Hacerles frente A la facción De Secret Lentamente Intentan defender Y Secret Pues se ve obligado A retroceder Si Igual Yo se les acabo El Mana Como ves al Viper Como el Boy Spirit Ya no tienen mucho que hacer Lo mejor es retirarse Y llenarse nuevamente De Mana Para volver a seguir Haciendo el tipo de versión Igual Muy buena defensa No esperaba Por parte de Thunder Porque esta es una situación Muy difícil Pero igual Supieron como Poder sacar El Immortal De la Templar En combinación De armas Debo suponer Para aguantar Todos los golpes Que vengan Por el Viper Y por la Templar Si Quiraz es la opción De compra Sin embargo Sayak Le dice que va a estar Más lejos De la Quiraz Al parecer Nisha Intenta ir encima De dar mago Respuesta por parte De Thunder Es matar a la Marcy Así que Gran respuesta De Thunder Si llega un late game Si va a tener problemas En Secret Por el Alchem Nisha Esta vez atrapa a Pandamu Ya no hay Remnant Así que no hay como Cancelar de STP Al support 5 De Thunder Secret Haciendo el frente A Resolution Al menos encima De la Wave Pero mira como Golpea Resolution Ya no trae maná Resolution Ojito con ellos Lo que tienen que buscar Es hacer espacio Limpiar las líneas Para que no lleguen Al rango de Tier 3 Y así no puedan romper Inteligente lo de Papi También es cortando la Wave Lo van a terminar atrapando El Wukong's Command En el filo Encima de Papi Buen Stoom Sin embargo Papi termina aguantando Un poquito más Ni siquiera la Carga de Beso Lo va a terminar asesinando Wendy's Pose A manos de la Marcy Pero Sayak También se ha comprometido En su posicionamiento Secret intentando buscar La Kill Viene el Hand of God Respuesta encima De Darmago Darmago No va a poder aguantar Ni siquiera la Inmunidad Mágica Lo va a salvar en esta ocasión Y Pandamu Recibiendo todo el amor Por parte de Crystal Y Secret No encuentra la Kill En Papi Sigue buscándolo Pero al parecer Es tarea imposible Mientras que El otro lado Resolution Acaba de matar a Pandamu Con ello Pero tiene bastante aguante Tiene casi 3k No lo digo Sin BKB Como que no es mucho Y muy inusual verlo Sin BKB Pero es como que te dice Ya quiero jugarle A los modos Como chancho Para poder ya Si me matan Me tengo que llevarme Tu dos barras Todo eso Pero espacio No te voy a dar Y además de eso La regeneración Corta la regeneración Que tiene el Alchemist Ahí lo vieron a Matthew Lo vieron saltar Sayak quiere iniciar otra vez Buen stun Pero no suficiente Como para poder Salvarte El señor Matthew Sí Bastante bien Viene el smoke de 5 Esto es una apuesta arriesgada Creo que puede salir bien Y es por el Roshan Más que todo La iniciación de Nish Sale en 7 de 4 Quieren en 7 de Papi Cuidado La agresión es bastante buena Mientras que el stun En 7 de 2 En 7 de Pakas En 7 de Pandamu Intenta reaccionar Pakas lo termina consiguiendo Al menos mata a Sayak Pero ha muerto Matthew también Nish Buscando el siguiente objetivo Cuidado Darmago La BKB Bastante buena El Dodge No le termina funcionando Esta vez a Nish Con el timelapse También huye Sacred Pero ya lo han visto Sayak Es un monstruo Con la mar Se atrapa Sacred Y Resolution Se encarga fácilmente Del offlayer Mientras que el carry Haciendo la batalla Contra el posición número 1 De Thunder Asesina también a Pakas Acaban de encontrar A Darmago También parmeando La jungla Y Secret Acaba de destruir La esperanza Que tenía Thunder Era la apuesta arriesgada Era el all in Y lamentablemente No le sale a Thunder Secret cierra Esta ronda El mejor de 2 Con un 2 a 6 Ahí tengo una duda ¿Por qué se fueron al Chen Y no a la Marci?